Fernando, vamos a conversar ahora con el señor Percy Castillo, que es el Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo sobre la situación en los penales de nuestro país, porque también se advirtió desde el principio, eran población en riesgo, población con enfermedades preexistentes en espacios cerrados, sobre todo, y ya tenemos algunos casos confirmados. Doctor Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es la situación actualmente de nuestros penales de acuerdo a la evaluación que hace la Defensoría del Pueblo y su adjuntía específicamente? Sí, mire, la Defensoría advirtió desde un comienzo la necesidad de hacer una inversión muy fuerte en lo que significa prevención y atención de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario a cargo de su tratamiento de custodia. Actualmente son reportados los primeros casos de COVID en internos y en agentes penitenciarios. Este hecho ha llamado a la Defensoría a exigir justamente una coordinación muy estrecha entre el INPE y el Ministerio de Salud para garantizar el tratamiento adecuado de los enfermos y las medidas de prevención dentro del penal del callado, donde desapareció este brote, y en todos los penales del país donde los problemas de asignamiento son perennes, ¿no? Muy bien, ¿y qué respuesta tenemos del INPE? Justamente tenemos una coordinación con ellas estrecha, hemos solicitado también por oficios información oficial, por ejemplo, de cómo se ha invertido, cómo se viene o se proyecta invertir los 10 millones que fueron otorgados por el Ejecutivo, qué nivel de contrataciones de personal médico se han hecho, porque el INPE no tenía médicos en cantidad suficiente, ni otro tipo de personal asistencial, y también cómo se ha invertido en lo que significa la protección de sus trabajadores, porque ellos están muy expuestos al coronavirus en los penales. Recordemos que el servidor penitenciario pasa por lo mismo que el interno en un grado menor, pero convive con ellos diariamente y es necesario que se hayan tomado y que ya las medidas de bioseguridad estén totalmente implementadas. Esperamos que esta coordinación con el INPE y el Ministerio de Salud se mantenga permanente, y que se atienda a nuestros pedidos de información en plazos breves, porque la Defensoría del Pueblo, como ha señalado bien el doctor Huerta Gutiérrez, es un colaborador crítico. Estamos aquí de la mano para asegurar que la salud y la vida de los servidores penitenciarios y los internos se proteja de manera adecuada. ¿Qué cosa es lo que ustedes proponen a INPE que haga en el caso de los internos que ya sabemos positivamente que han sido infectados por el coronavirus? ¿Hay posibilidades en las instalaciones penitenciarias de que vivan aislados y que no nos expongamos al riesgo de un contagio amplio, tanto a los codetenidos como al personal penitenciario? Bueno, se ha anunciado, la presidencia INPE anunció el plan de hacer separación del propio penal de Callao. Nosotros sobre ese punto hemos mostrado justamente nuestro nivel de preocupación, básicamente porque el penal es pequeño, pero sobre todo por la falta de equipamiento que tienen los penales justamente a nivel de material y de personal médico. En ese sentido vamos a monitorear de cerca si esto realmente es posible y se garantiza estándares mínimos de atención, tanto para los internos como para el personal después. Se menciona que solo los casos más graves serían trasladados al hospital de Ate. Sobre ese punto también exigimos una coordinación estrecha, porque los protocolos de seguridad de traslado, por ejemplo, hacia este hospital tienen que ser perfectamente conocidos por el Ministerio de Salud y por el INPE para evitar demoras en los desplazamientos. Este es un plan que debe ejecutarse, es el plan de proyecto del INPE. Nuestro rol es supervisar y establecer si realmente eso funciona, va a funcionar en la medida que se demanda para proteger la vida y salud. Cada minuto, cada hora que se pierde la atención, significa poner en riesgo la vida de seres humanos, ¿no? Sí, pero cómo... A ver, son recomendaciones que ustedes hacen, hay una coordinación, hay una, por supuesto, comunicación con INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario encargado de administrar los penales en nuestro país, pero ustedes han podido trasladarse al campo, por ejemplo, qué está pasando ahora mismo en el penal de San Juan de Lurigancho, que es uno de los de mayor concentración de internos en nuestro país, tiene. Nosotros mantenemos estrecha comunicación con los propios internos y los familiares y los trabajadores penitenciarios. Las visitas también están obviamente programadas con los debidos cuidados para nuestro grupo personal de la Defensoría, pero la comunicación es estrecha. Los familiares, los internos y los trabajadores y los propios funcionarios saben que la Defensoría es un colaborador y, por tanto, la información que tenemos es siempre de primera mano. En este penal, que es el más grande del país y uno de los más grandes de Sudamérica en población, se mantiene hasta el momento un orden, no propio de la organización interna, colaborando con el propio INPE, pero es natural que exista preocupación. Preocupación porque las condiciones de asignamiento son graves en este y en otros penales y se requiere el mayor de los cuidados. Por eso la Defensoría, en el informe que ha publicado el día de ayer, insiste en la necesidad de capacitar al personal de salud, que existe en estos momentos en los penales, contratar más personal, insistir con los materiales de limpieza y aseo y crear esto y que esos protocolos realmente puedan utilizarse y activarse apenas se tenga sospecha de que algún interno o algún servidor penitenciario tiene síntomas del COVID-19. ¿Y qué posición tiene la Defensoría, como un colaborador crítico, como usted la ha definido, frente a los internos que tienen cierta edad, más de 70, 75 años en algunos casos, particularmente quienes están ahí sin haber sido condenados a título preventivo? Justamente en el informe señalamos que es el momento de evaluar alternativas para reducir la población penitencial, empezando por los grupos de riesgo, como en este caso los personas adultas mayores, como también las mujeres, por ejemplo, con hijos en establecimientos penitenciarios. Aquí es urgente que el Ejecutivo, en base a las facultades que tiene legislativas, legislativas, pueda diseñar un sistema que permite evaluar estos casos y, de ser el caso, justamente permitir su salida del penal. La evaluación tiene que ser rigurosa, porque muchos de los adultos mayores, por ejemplo, están condenados por crímenes tan graves como la violación de menores de edad. Entonces, tiene que haber una selección rigurosa, pero sí ágil, de casos de personas que puedan volver, puedan salir de los penales, sin que represionen tampoco un riesgo a la sociedad, y que también sepamos que puedan recibir la cobertura familiar o asistencia social del caso. Esa es una tarea delicada que le corresponde al Ejecutivo, pero es una medida que puede resultar eficaz para disminuir el riesgo que se exponen diariamente estos grupos de riesgo, adultos mayores, como lo repito. También el Poder Judicial puede jugar un rol importante, y la Defensoría lo ha señalado también, en el punto de poder articular o resolver apelaciones, por ejemplo, pendientes de mandatos de detención, que podrían variarse en atención a la situación que se vive en estos momentos en las cárceles. La hora articulada es que el Poder Judicial y el Ejecutivo podrían reducir en algún porcentaje el gran nivel de asignamiento que se tiene. Muchísimas gracias, señor Percy Castillo. Ricardo, hay una tarea enorme que hacer en las prisiones, nos hablan de asignamiento, y por poco que hayan algunos casos, tememos que eso se pueda naturalmente contagiar de una manera explosiva en las cárceles. Así es. Muchas gracias, doctor Castillo. Fernando, tenemos una situación compleja en los penales antes de la crisis, antes del coronavirus. Ojalá que esto se alegre controlar, contener también, porque si no, vamos a tener situaciones que vamos a lamentar todos, todos, en realidad.